Lunes de condecoraciones con harto amor, comprensión y ternura. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiario digital de Cato Media. Veamos los titulares. Otro precandidato. El abogado Pedro Granja anuncia su precandidatura y se vio junto a Leonidas Isa este fin de semana. Ah, y se peleó con Correa. Ah. Mejor haga silencio, señor. El horroroso caso de Dana Ramos hace que Patricio Carrillo salga a defender a su gremio. ¿Y de qué forma? Condecoraron a José Delgado. El presidente Novoa da inicio a su temporada de premios, pero lo hace con alguien a quien nadie puede negarle un premio. Ya el aire huele a precampaña electoral. Hace semanas vimos el anuncio de Carlos Rabascal como precandidato por Centro Democrático y el mismo Bigotes Guayacos. Jaime Nebot insistió en que Jan Topic es su caballo electoral para el 2025. Bueno, el fin de semana tuvimos un nuevo anuncio. Hablamos del Javier Milei de la izquierda ecuatoriana, Pedro Granja. Felipe Rodríguez dice que la gente de la costa es más corrupta que la de la sierra. Felipe Rodríguez vale bien. El abogado experto en criminología y analista ad honorem de todos los medios digitales de este país, junto con el doctor Tandazo, fue noticia el fin de semana porque anunció su precandidatura presidencial por el Partido Socialista. Cabe recalcar que es el primer socialista que ese partido presenta de candidato. Mientras tanto, esa no fue la única noticia. El amigo de los Bucarán también apareció junto a Leonidas Issa en un evento de la Conalle que tuvo lugar este domingo. Y dijo cositas. Hoy tenemos la posibilidad crítica de derrotar al Correímo en Madrid, de derrotar al Correímo en Guayas y estar con nosotros como un verdadero candidato de izquierda en la segunda vuelta. Y desde luego, esta frase cayó terrible en el bando Correísta. El machi sacó sus hashtags y su Twitter para decirle tonto y Granja respondió con una banda de tweets. Así es, pareciera que están haciendo todo lo posible para que Novoa sea reelecto al trote. Pero de lo ridículo vamos a lo lamentable. El horror se confirmó el fin de semana cuando, después de días de búsqueda, se hallara el cuerpo de la niña, Dana Ramos, en una cisterna. La menor de 8 años desapareció el 1 de febrero luego de recibir un mensaje para coordinar una reunión en el Parque El Porvenir de Río Bamba. Hasta ahora, el principal sospechoso es su padre, un policía de 42 años, de nombre Mauricio Ramos. Esto debido a que el cuerpo de la niña fue encontrado en la cisterna de los padres del policía. El delito de desaparición involuntaria es el que investiga a Fiscalía y tiene como presunta cómplice a una hermana del sospechoso que, como está embarazada, tiene arresto domiciliario. Y dicho todo esto, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, no tuvo nada mejor que hacer. Pero, así, nada mejor que hacer que salir a defender a la policía. Así es, el crack que manejó de maravilla el caso María Belén Bernal, quien, recuérdame, fue asesinada dentro de un cuartel policial, por un policía, claramente, sintió la imperiosa necesidad de decir en un tuit. Lastimosamente, cuando un policía se equivoca, la sociedad le convierte en un chivo expiatorio de los problemas políticos. Esto es una pena. ¡Qué pena! Miren, a mí no me gusta la vecina, pero a veces dan ganas de decir... ¡Ándate a la... Sobre todo porque solo hay que googlear policía Ecuador asesinatos, y vamos a tener noticias como el caso María Belén Bernal, el asesinato de un bebé en Ibarra por sicarios que fueron ordenados por un policía que no quería pagar pensión alimenticia, o el asesinato a su pareja de un policía que se salvó de ser linchado en Tena. Así es, casos aislados. Pero dejemos los corajes, es momento de algo, de... Yo lo único que necesito es amor, comprensión y ternura. Hoy, el presidente de la República, Daniel Novoa, decidió condecorar a alguien que tiene aceptación unánime de la población. José Delgado. Nosotros sabemos que yo sé que nada sé, yo sé que algo no sé, pero sé que algo usted no sabe que yo tampoco sé. Muchas gracias. El Steve Irwin Huayaco fue llamado a la gobernación del Huayas para recibir una medalla y una felicitación del Dani, quien a su vez dio un argumento brutal para sustentar esta felicitación. La verdad, no hay nada que hacer, es un argumento brutal. Buenas, ¿cómo está? Caminando. Caminando. Estoy preguntando de cómo está. ¿Cómo está quién? Yo caminando. Para todo lo demás, está nuestro canal de YouTube, al que le pedimos encarecidamente que se suscriban, así sabemos si este noticiero les encanta. Y que el amor, comprensión y ternura lo tengan siempre, así como este perrito. I love you. Good girl. Good girl. I love you. Say, I love you. Hasta mañana, nos vemos, les mandamos un abracito. Bye, bye. Chao, amigos.